¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Reina Eve y bienvenido al Picanteo, donde todo se vale. Hoy tenemos, no nada más una morena, bella, hermosa, pero sumamente talentosa que nos está representando sobre todo lo alto. Una bienvenida y un aplauso bien fuerte a Fraise. Fraise, muchas gracias por estar aquí conmigo en el día de hoy. Bienvenida al Picanteo, donde todo se vale. Estoy nerviosa. Yo no sé, mira, me han hecho varias entrevistas, chicos, pero me siento nerviosa contigo. ¿En serio? Cógelo suave. Me conocen porque estoy un poco caliente, pero lo vamos a coger un poquito suave y después al final lo vamos a encender. Cuéntame un poco de ti. ¿Cuándo fue que tú comenzaste a cantar y descubriste esa voz increíble? Porque tienes una voz que Dios te la bendiga. Bueno, eso de cantar, eso fue desde niña, desde que yo nací, desde que tengo uso de razón. ¿A los dos años? ¿A los cuatro años? ¿Cómo no te cansaste? Sí, ajá. A los cuatro años fue mi primera presentación. ¡Wow! Pero yo vengo cantando desde la barriga de mi mamá. Ah, pues eso es natural, eso es desde la barriga. Sí, que mi papá es artista. Entonces, en una de esas presentaciones, a los cuatro años, me subió a cantar. Y el micrófono más grande que la mano mía. Yo me quedé muy asombrada. La primera vez que yo te vi fue en un video con un musicólogo. Sí. Yo creo que es justo decir que él fue uno de los primeros artistas en resaltar tu talento. Ajá. Háblame un poco de cómo se dio ese junte. Sí, eso que yo tenía una firma anterior, la había hablado con un musicólogo, acordaron unos asuntos. Luego, un musicólogo se dio a hacer el tema conmigo, grabado por Nico. Y de ahí comenzamos a tener ese vínculo. Y de ahí hicimos el video y todo se dio así, fue. Excelente. Un musicólogo, tú sabes que a él le gusta apoyar los nuevos talentos. Sí. Cuando yo te vi en el Capea 2, eso fue uno de los versos más favoritos míos, por la voz tuya. Tú no nada más cantas, pero rapeas también. Sí. Y en ese verso tú dijiste, esta noche me robo un par de chicos del show. Ajá. ¿Tú eres dominante o sumisa? Yo soy bien dominante, pero también sé cuándo ser sumisa. Porque al hombre hay que darle su chance de que ellos sean, de que el hombre es el dominante. Pues la mujer no puede estar todo el tiempo, de que es verdad que yo soy dominante y todo, pero el hombre hay que dejarlo ser macho. Eso sí es verdad. ¿Verdad? En tres palabras, ¿cómo tú te describes? ¿Como persona? Sí. Soy honesta, sensible. Ay, qué chula. Pero también soy bien fuerte cuando no tengo que ser. Y soy una persona bien, bien imponente. Imponente. Sí. Se te nota en la cara. Sí. Si tienes que elegir tres palabras para describirte en la cama, ¿cuáles serían? Bien dulces. ¿En la cama? Sí. ¿Cómo así? ¿Te gusta que te acarices? Acarices. Soy bien dulce. Soy bien, bien, ¿cómo te explico? Eh, como una cosita sensible. ¿Te gusta que te den mucho caricia? ¿Te gusta que te den mucho caricia? Sí. Hay mucho mochito, mucho mochito. Soy una cosita muy sensible. Donde uno deja que hagan lo que quieran con uno. Pero hay momentos que uno dice, ven, ven, quítate tú para ponerme yo. ¿Qué te gusta más, arriba o abajo? A mí. Bueno, papi y mami, no vean esto. Cero niño y cero mami y papi. Nada de eso. A mí me gusta abajo. ¿Abajo? Sí. Porque me gusta que me dominen. Ah, si tú eres sumisa. Sí. Muchas veces, la mayoría de veces. Pero hay momentos que soy, quítate tú para ponerme yo. Tú sabes que a mí me gusta, cuando yo me levanto, un mañanero bien rico. ¿A ti te gustan los mañaneros o te gusta antes de acostarte? A mí me gusta antes de acostarme. En la noche. Yo soy fanática con la oscuridad. ¿Qué? A mí me gusta con la luz prendida, que me vean. O sea, no, que prenda la luz, pero que sea de noche. Es como que ese ambiente de la noche, eso me trae mucho amor. Entonces, la mañana es chulo, pero es que el problema es que a mí no me gusta que me jodan para levantarme. Y yo tengo un sueño demasiado pesado. Dije que te levantas. No, déjame levantarme primero. Deja que yo me cepille, me bañe y después fluimos. Pero no me levantes porque te voy a decir, mira. Yo odio cuando me levanten en el medio de la noche, cuando yo estoy durmiendo en pleno sueño. Ay, que no lo hagan. No me levanten porque mira, el día entero van a estar con yo con mi carota. No, porque para mí la noche entera es un placer. Ahora después en la tarde no me jodan, no. Qué chula tú eres. Háblame un poco del mood. Cuando tú estás en el acto, ¿te gusta silenciito? ¿Te gusta poner un poco de música, un poco de reggaetor? A mí me gusta la música. ¿Te gusta poner música? En todo. En todo. En el baño, en la cocina, en todo. Yo no puedo hacer el sexo si no hay un track atrás. Yo tengo un listado de mis canciones favoritas para yo hacer el acto. Sin embargo, yo soy inversa. Yo, las canciones que me gustan a mí es... Usted se me llevó la tía. Ay, es romántica la chica. Es romántica. Es romántica. Es que no, para llorar ahí mismo. ¿Caricias o abofetadas? ¿Caricias? Ay, pero qué niña. ¿Cuál fue el último text message que tú mandaste? El último mensaje de texto. ¿El último mensaje de texto? Ajá, hoy. Déjame ver. Mira. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué hay en ese celular? Vamos a ver. Padre, ilumina la sangre. Mira. Señor, descarga lo que tú puedes. Déjame ver, déjame ver. Te adoro. Uy. Ay, qué rico. Tú sabes que yo estaba brechándote. No, ven, ven a ver de quién fue el te adoro. Ven a ver de quién fue el te adoro. De Hadeline Cristel, una amiga que tengo. Tú sabes que yo te estaba brechando en tu Insta y vi unas fotos muy sexy que hiciste para la Navidad. Vayan y chequean esas fotos, denle like, denle me gusta. ¿Será que ahí viene un OnlyFans? No, mira. Yo no tengo ese valor de hacer el OnlyFans. Porque cada día más tú subes un contenido y la gente te va exigiendo algo más, algo más. Entonces, como yo no estoy dispuesta a dar algo más, mejor lo invento. Pero tú sabes que el OnlyFans es lo que tú digas. Tú pones ahí una foto sexy o lo que sea. Me imagino que tus fans están locos por verte. Sí, a mí me encantan las fotos sensuales. Me fascinan. ¿Te gustan? Sí. ¿Tú eres de la chica que le manda tu foto sexy a tu novio? Depende qué tipo de hombre sea. Porque si yo sé que es un loco que me puede meter en un peligro como figura pública, que tú sabes que hay que tener cuidado. No es lo mismo una chica normal que mande una foto, que se publique, a que sea yo. A que eso se va a viralizar en el país. Porque van a decir, esta fue la chica que salió en el café al Dow. Y ahí se lo van a vincular. Y eso va a dañar hasta la imagen de esa canción. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Yo me cuido mucho con esas fotos. Bastante. Eso era mi próxima pregunta. O sea, tú sabes que cuando yo estaba donde Jessica ya me preguntó que si a mí me gusta mirarme en el acto. A mí no nada más me gusta mirarme, pero también me gusta grabarme. Le encuentro mucho molvo. ¿Te has grabado en la intimidad? No me he grabado en la intimidad, pero me genera lo mismo. Pero no lo hago. Te causa molvo, ¿verdad? Sí, claro. Pero me da miedo porque yo sé que si en algún momento eso se publica o se sale de control, yo sé que no lo voy a poder manejar. Claro, claro. Te entiendo. Tú sabes que nosotras las dominicanas somos bien picantes. Bien picantes. ¿Has dado el beso negro? No. Lo contestaste muy rápido. No, sí, sí. Pero en verdad no me ha tocado. Pero te lo han dado a ti. Claro. ¿Te gusta? Sí. Claro. Qué rico. A mí me gusta que me lo hagan. No me gusta hacerlo, pero sí lo disfruto cuando me lo hacen. Sí, también. Somos egoístas en ese caso. Tú eres una morena muy bella. Me imagino que tiene muchas chicas también que te tiran. Sí, hay varias que le dicen, mira, yo por ti. ¿Has estado con una chica? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Te gustaría? No me da el morbo. Ni nada de eso. Pero para mí las chicas son preciosas. Y son bonitas. Y son bien sexy. Sí. Pero uno me ha tocado como que no he topetado con una que yo diga, no, pero ya amor. Tú sabes que yo soy fiel creente de que todos tus deseos deben de ser cumplidos. Sí. Y me encanta cumplir todas mis fantasías. ¿Cuál ha sido una fantasía que ya cumpliste y una que todavía no ha podido? Que ya cumplí una fantasía. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? La verdad. No, en verdad. Mira, yo quiero hacerlo en la playa. Ay, como esa arena. Esa arena me da miedo. Como que no me ensucia mucho. De noche. Pero que sea como bien bonito. De noche. Así como con una persona que yo realmente quiera y me quiera a mí. Ay. Y así quiero, pero una fantasía que yo he cumplido, en verdad yo he sido, yo he sido bien monótona con, con las, con eso. Porque no he tenido mucha experiencia. Pero, un mal. Tienes que tener una por lo menos. Yo tenía un hombre serio. Yo tenía un hombre serio. Ajá. Y estuve con un malito. ¿Tuviste con un malito? Con un malito. ¿Y te gustó? Sí. Sí. Malo, de verdad. Un malo y pico. Ay, papá Dios. No te imagino a ti con un malito. Así como tan dulce que te ves. Sí. ¿Tú sabes? No, uno es dulce, pero uno, cuando toca, toca. Sí, así es. Yo tuve una experiencia una vez, que yo estaba en el acto. Y el tipo me dio una trompa. Pero una trompa que me sacó el aire de este lado. Sí. Y yo tuve que parar. Yo paré y yo dije, no, ya me voy para mi casa. Después de eso me bajó la nota. ¿Qué ha sido una mala experiencia durante el acto? La peor experiencia que tú has tenido. Algo que tú dijiste, ay Dios mío, me bajó la nota y me fui y no pude más. Bueno, ¿qué te digo? Bueno, es que yo no, no, es que todo ha sido fenomenal. Fenomenal. Sí, a mí me han tratado bonito, a mí me han tratado bonito, me han tratado bien. No he tenido como esa experiencia de que si pasa algo. Ah, que, por ejemplo, con mi esposo, mi esposo, que cuando estábamos, que en algún momento donde eso como que sonaba como raro. Como un pego. Sí. Y yo ahí dije, ay no, deja. Y ya. Sabes que eso me pasó. Eso me dio vergüenza. Sí, eso era vergüenza. Ah, vergüenza, pero después tú te das cuenta que eso es natural. Que eso no es nada. Que exacto. Sí, eso depende de la posición y de todo eso. Sí, exacto. Entonces. Eso me dio vergüenza y yo dejé. Ay no, ya. Pero eso era como al inicio de, 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 pero después del tiempo que la confianza llega ya no importa. Así es. Para un hombre tú decís, ese hombre la tiene, me gusta ese hombre. ¿Qué tiene que tener? Bueno, eh, tiene que ser un hombre seguro de sí mismo y que sea cotizado con las chicas que llegue a un lugar y no esté enamorando a esta, esta está buena, esta está buena, esta está buena y que esté chimeando con los amigos, sino como un hombre que se imponga así como que, tú sabes, como que yo soy el que está bueno, pero cuando llega. Odioso, que no le dé cara a nadie. Sí, un desgraciado. Cuando entres en su lado con su cara de perro y que diga, muévese. Un malo. Claro. Y que cuando tú lo tengas enfrente, diga, dime mami. Exacto, y que delante, y que delante así como que él te resalte delante de, de cosas. Eso gusta. Aunque ponga, aunque en la calle cinta contigo sea un, un enamorón, pero cuando que ande conmigo diga, anda con la duña. Eso gusta, ya ustedes saben, mis chicos. Bueno, mi amor, dile a tus fans dónde te pueden encontrar y qué tú tienes nuevo, si tienes música que va a salir. Sí, va a salir un cover nuevo en esta semana. Me pueden encontrar como Frizy, F-R-A-Y-C, en todas las plataformas digitales. Bueno, mi gente, eso fue El Picanteo, donde todo se vale.